razonable, y esta coincide con su estrategia, usted tendrá varias o muchas probabilidades de ganar. Sí, por eso hay que operar criptomonedas que presenten una estrategia creíble, seguible y razonable. Y obviamente hay que operar a favor de lo que dice la estadística. Algún día esto va a fallar. Algún día la estadística no se cumple. Y ese día perderemos el stop loss. Pero si la mayoría de las veces se cumple la estadística, la mayoría de las veces vamos a tener una gran chance de ganar. Hola, mis amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a USA Crypto News. Comparto pantalla y les digo lo siguiente. Les saluda a quien? Greg Quiroga, el de siempre, mis amigos. Gracias por estar conectados a esta hora de la madrugada, nueve de la mañana más temprano que nunca. Bicosajá, que llaman en la costa colombiana. ¿Y por qué Bicosajá? Bueno, mis amigos, ahí está Bitcoin. ¿Haciendo qué? Haciendo hasta el momento un rebote, ¿no? Hasta el momento un rebote, ¿de qué forma? Bueno, aquí lo estamos viendo. Es fácil, ¿no? Fácil de verlo. Tocó la línea. Uy, permítame que se me fue esto. Tocó la línea de tendencia. Y ahí va rebotando, ¿verdad? Va rebotando. ¿Desde dónde? Desde la línea de tendencia de este triángulo, el cual venimos operando. Long time ago. Desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Ahí está ese triángulo en el gráfico de cuatro horas. Lo agarramos en la parte de abajo. Y vamos hacia arriba en este instante. ¿Cómo lo agarramos? De la forma en que lo decíamos aquí el día de ayer, que era que lo que yo les decía, mis amigos, estadísticamente, siempre que llega a la línea de tendencia, por lo menos, hace un rebote. Y además de eso, ¿qué? Tenemos una B, dos Bs, tres Bs, en el gráfico de cuatro horas. Y la cuarta se está medio dando ahí en este instante. Y les comparto aquí para que lo chequeen. Espérame un momentico. Se me escondió, se me escondió Mickey Mouse. Aquí está, vea. Se está doblegando en el gráfico de cuatro horas la fuerza. ¿Para dónde? Para arriba. ¿Qué tan largo va a ser? No me preguntes por él. No sé. No sé. ¿Qué tan grande va a ser ese rebote? Pero, obviamente, ahora estamos viendo la estrategia de las cuatro veces en cuatro horas. Pero ya la vimos en una hora. Ya la vimos en quince. La vimos en las temporalidades menores, obviamente. ¿Cómo decíamos esto que estamos viendo hoy, ayer, a esta misma hora? En otras palabras, hace 24 horas, estábamos hablando de este movimiento de esta forma. A ver, ni siquiera había tocado la línea de tendencia o parte baja del triángulo. Primero que todo, ahí donde está, no se compra para abajo, ni para arriba, exceptuando algo que ya les voy a mostrar. Yo, recuerden y repito, cuando llegué aquí a la parte de abajo del triángulo, activo una compra hacia arriba, un rebote. Yo ya lo hice, ya se lo voy a mostrar. Permítame un momentico cómo activé esa compra antes de continuar mis que... Bueno, mis amigos, ya les cuento, ¿no? Ahí está, se vio antes de... Ahí está la compra. Permítame, lo paso al gráfico de cuatro horas para que lo puedan ver bien. Esto ya es Bitjet, que es el exchange que patrocina este canal. Ahí está la compra, mis amigos. La compra mía se activó en qué número. A ver... 27343. Ahí está el precio en que se activó. Y ya tengo un stop loss en 27365. En otras palabras, ya está por encima del precio de compra por si se devuelve. Y como si fuera poco, mi querido amigo, obvio. Obvio. Yo ya saqué parcial. Yo ya gané. ¿En qué? En este pequeño recorrido que ustedes ya vieron aquí. Yo ya gané y les muestro, mis queridos. A ver, me regreso a ver al precio de entrada cuál fue. Veintitrés mil trescientos cuarenta y cuarenta y tres. Perdón, veintisiete mil trescientos cuarenta y tres. Estoy más ciego que nunca. Y vean lo que yo tengo aquí. A ver. Ahí está. Precio de entrada. Veintisiete mil trescientos cuarenta y tres. Precio de cierre de un parcial. Veintisiete mil seiscientos cuarenta y siete. A diez X. Long. BTC. En otras palabras, en ese primer estirón que tuvo ayer, yo ya saqué un parcial. Y ya tengo stop loss. ¿Dónde? A precio de entrada. En otras palabras, yo ya gané. Y todavía voy dentro del movimiento por si sigue subiendo. Ok, mis amigos. Sí, el once por ciento no está mal, ¿verdad? Para nada está mal. Entonces, voy a continuar con lo que decía ayer, porque ahora es donde debemos evaluar, porque ahora es donde no sabemos hasta dónde va a ir. No sabemos si esto va a ser solamente un rebote a la media para seguir cayendo. No lo sabemos, ¿ya? No sabemos si esto va a ir a la parte de arriba del triángulo. Es bastante posible. Lo único que debemos saber, pero desde ayer, no desde hoy, que debíamos saber era qué. ¿Dónde debíamos entrar y qué direccionalidad tenía? Y a las dos le pegamos. ¿Dónde debíamos entrar y qué direccionalidad tenía? Le pegamos a eso, ¿verdad? Mis queridos amigos, sí. Ya, no me pregunten si va a ir a 50 mil, a 35 mil, a 32 mil. No. Si usted ya va montado ahí, mi querido amigo, debe entender que si usted ya tiene un 10%, por lo menos, saque un parcial y estopla ese precio de entrada. ¿Por qué? Por esto que les continúo diciendo que les evaluaba el día de ayer. Esto, esto adicional. O que de pronto vaya a la parte de arriba, o que de pronto vaya y no sé qué más. Ahora, ahora, la posibilidad de que rompa aquí abajo existe, ¿ok? Existe. Y si usted quiere esperar a ver si rompe y usted quiere operar en short, mi querido amigo, debe esperar a que rompa, intente retestear y si no entra para abajo, que esa ya esa operación la conocemos. ¿Verdad? La conocemos. Entonces, mis amigos, vamos a ver si la posibilidad de que rompa hacia abajo existe. Por supuesto que sí existen. ¿Por qué? Por esto que les voy a adicionar aquí. Entonces, mis amigos, todo esto que ustedes ven aquí, ¿sí? Todo esto que ustedes ven aquí coincide con un análisis viejo que nosotros tenemos y es que, o coincidiría o reviviría. Recuerden que si rompía hacia arriba era 32 algo. Bueno, si rompe hacia abajo y retestea y no entra, van a ser los 24 mil. Van a ser los 24 mil. Y es el tema del cual yo no quiero hablar mucho porque me crea enemigos y no me gusta tenerlos. Pero esto no es más que el hombro, cabeza, hombro que tenemos en el gráfico diario, retesteo y tal. Y ahora lo voy a pasar al gráfico diario para que vean el hombro, cabeza, hombro. Hasta ahí los dejo, ¿verdad? Que era lo que decíamos ayer para no alargarles tanto. Entonces, mis amigos, tenemos el hombro, cabeza, hombro completo. Completo. Y les pongo el gráfico diario para que lo vean completo, total, hecho. El hombro, cabeza, hombro. Ahí está, vea. Si lo recojo, se ve más fácil. Hombro, cabeza, hombro. O sea, ya no tiene, ya no tiene ninguna discusión. Ninguna es ninguna, ¿verdad? Ya lo completó. Ahora el problema es saber si va a romper. Saber si va a romper. Como nadie lo sabe, mis amigos, porque para que ustedes lo sepan, venga, vamos a ponernos en contexto, contexto. En este instante yo voy operando hacia arriba, es cierto. Es cierto. Pero estoy listo para pasarme de los leones de Caracas a los navegantes del Magallanes o del River al Boca. Estoy listo para cambiar de equipo de una vez. En dos segundos. ¿Ok? Para que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué? Porque esto perfectamente podría ser solo un rebote a la media para seguir cayendo. ¿Por qué? Porque en el gráfico de cuatro horas tiene todas las medias por arriba, incluida la niña que se llama la media de 200 periodos, donde está el patrón Bermúdez y el Chicho Serna, que es bueno aguantando subidas y caídas. O sea, perfectamente puede llegar aquí y desplomarse. Nadie sabe. Hay que ver cuando llegue ahí. Si es que llega. Porque antes se va a encontrar a la media de 20 periodos, ¿verdad? Entonces, mis amigos, lo único que sabemos, ¿saben qué es? Esto. Saque ganancia, viejo. Vieja, amiga, lo que usted quiera. Niña, señorita, joven, adulto, adúltero. Saque parcial y ponga stop loss. Ya le voy a decir por qué, mi amigo. Porque sí, estamos viendo cómo las fuerzas en temporalidades pequeñas se están doblegando, entre comillas, porque ya en gráfico de una hora se doblegó. En 15 minutos, obviamente, se doblegó. En cuatro horas es donde estamos viendo que posiblemente se doblegue en cuatro horas, ¿verdad? Aquí está, a verlo. Ahí va, como doblegándose, ¿no? Y está teniendo una reacción en el precio con base en eso. Pero, véanlo cómo está el gráfico diario con su fuerza. Todavía está para abajo. ¿Ya? Y aquí es donde yo le voy a recordar lo siguiente a ustedes. Si el gráfico de cuatro horas no tiene un movimiento lo suficientemente fuerte al alza, no va a doblegar la fuerza del gráfico diario. En otras palabras, para que lo tengamos muy, pero muy claro. En el gráfico de cuatro horas está mostrando su patrón alcista. Recordemos que el patrón alcista del gráfico de cuatro horas es que, a ver, y lo agrandamos aquí, vamos a hacerlo más amplio para hacerme entender con todos, con todos porque hay gente nueva y gente adúltera allá en el mercado que lo entiende todo, pero hay gente que no. Voy a sacar el volumen para hacerme entender de forma más fácil. ¿Listo? Aquí estamos con el volumen. Entonces, recuerden que el patrón de subida del gráfico de cuatro horas, dentro de términos normales, que haga una sola montañita verde, las montañitas verdes son esas que son sinónimo de subida, para que ustedes lo sepan. Bueno, si hace solo un valle verde o un histograma verde o montañita verde, como usted le quiera llamar, es un patrón que demora entre 24 y 48 horas. Ojo con esto que les voy a decir. Actualmente ya es un patrón que debe tener más o menos el 35% de su desarrollo. Sí, con esas barras rojo claro que ustedes están viendo aquí. ¿Ya? Permítanme un momentico porque es que ahora tengo un problema. Este. Con estas barras rojo claro que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Listo. Entonces, ya entendemos eso, que es un patrón ya que va avanzado. En otras palabras, le queda a ese patrón más o menos un día. Más o menos un día. Más o menos. No le estoy poniendo 24 horas exactas para no llamarnos a los números. Entonces, mis queridos amigos, si ustedes ven que pasa el tiempo, ¿ok? Pasa el tiempo. Y esta vaina no sube lo suficiente, ¿ya? Digamos que está por acá, desarrolló valle verde y tal, y la fuerza ya ustedes la ven que está chocoreteándote así. Y ni siquiera le hizo cosquillas a la fuerza del gráfico diario. Adivinen qué vendría después de que el patrón del gráfico de cuatro horas se voltee y empiece a desarrollar valle verde claro y valle rojo. Pues, vendrá hasta acá. Nuevamente, con altas posibilidades de perder esta línea de tendencia. ¿Ok? Entonces, todo depende de qué. De qué haga en el gráfico de cuatro horas en este instante Bitcoin. Y el resto del mercado porque las criptomonedas están comportándose todas muy parecidas. Entonces, ¿qué tanto suba? Atentos. Atentos porque Bitcoin en el gráfico de cuatro horas tiene todas las medias arriba, mis queridos amigos. Todas son todas. Vea, aquí está el cúmulo de medias. Todas arriba. En otras palabras, si quiere intentar subir, tiene que pasar a todas esas amigas y para que ustedes sepan, las medias móviles no son ni soportes ni resistencias. Son líneas, son puntos de referencia. Cuando viene de arriba hacia abajo para pisar una media, ahí se activan compras normalmente. Cuando toca la media se activan compras. Pero cuando va de abajo hacia arriba y toca medias, ahí se activan ventas para tener completamente claro ese panorama. ¿Ok? Entonces, hay que estar muy atentos. Saque parcial y stop loss a precio de entrada. Y hasta donde sube, hay que ir chequeándolo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo después de lo que ya estoy haciendo? ¿Verdad? Bueno, yo lo voy a chequear a ver hasta dónde sube. Y si yo veo que esta vaina se estrella aquí con la media de 200 y no pasa, desarrolló un valle verde y subió, se doblegó la fuerza, subió un poquito el RSI, respiró el RSI, que ese es el problema que tenía que actualmente lo está solucionando el problema que tenía para seguir cayendo era que en cuatro horas, en una hora, en 15 minutos, el RSI estaba abajo. Aquí, como ustedes lo pueden chequear, mis queridos amigos, estaba abajo, ¿verdad? Entonces, ya solucionó ese problema. Lo está solucionando. ¿Cómo? Dándose un respiro en el RSI. Si el gráfico de cuatro horas se da ese respiro en el RSI hasta donde suba y no pase a la media de 200, más o menos por ahí, de pronto la pasa, no sé, pero si ustedes lo ven enredados entre todas las medias o si yo lo veo enredado entre todas las medias y no pasa y ya se desarrolla valle verde y se voltea el patrón, desde este punto me montaría en short. si es la parte final de, es la parte media de un triángulo, pero les voy a hacer una salvedad. De pronto, en el gráfico de cuatro horas no veamos el RSI arriba, pero en una hora muy seguramente sí va a estar arriba. Entonces, sería un buen punto de partida para empezar a montarme en short. Si no pasa las medias, ¿ok? Ahora, si las pasa y apoya, pues seguirá subiendo, ¿no? Ojo con eso. Si la pasa y apoya, porque sí, ese es el otro punto que debemos tener en cuenta, ¿no? A ver, borro, listo. Si a esto le da por pasar las medias, apoya sobre las medias, le da por romper, apoyar, pues yo no, yo no me tengo que montar en short. Yo sigo en el movimiento que llevo desde aquí. Por eso hay que irlo monitoreando y no es con números porque tiene muchas cosas por hacer en este instante. o puede perder la fuerza de su vida y desplomarse porque tiene fuerza para abajo o puede romper todo hacia allá. ¿Por qué podría romper todo, mis amigos? Me voy al gráfico diario y voy a hacerlo de forma muy sensata y sincera. Voy a hacerlo bien, como manda la ley. Voy a poner la línea de tendencia. Ya los voy a saludar. Don't worry, be happy. ¿Ok? Línea de tendencia del hombro, cabeza, hombro. Como yo no sé qué sigue ahora y como nadie conoce el futuro, bueno, esto es un hombro, cabeza, hombro. Clarito, ¿no? Cantado. A ver, lo ponemos. Hombro. Listo. 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 A ver, por aquí. Listo. Hombro, cabeza, hombro ya hecho. 100%. 100%. Ahora, yo no sé si esto va a servir como punto de partida para irse para arriba. Nadie lo sabe. Así como yo no sé si esto va a ser la línea que va a definir y partir y romper el agua en dos. Nadie lo sabe. Entonces, si estamos por encima de la línea, ¿qué hacemos? Operamos un rebote como lo venimos haciendo, ¿verdad? Porque no sabemos qué tan largo va a ser ese rebote o se va a convertir en un movimiento alcista. Nadie lo sabe. Yo tengo, sí, se está doblegando la fuerza en el gráfico de cuatro horas, pero en el diario va para abajo. Entonces, en cuatro horas tendría que subir muchísimo para que doblegue la del diario. Ojo con eso. Muchísimo. Y yo no sé si va a ser ese muchísimo. ¿Ya ven? Entonces, sin embargo, yo debo darle la duda a qué? A la estadística, mi amigo. Y la estadística dice que si llega otra vez a la línea de tendencia, va a rebotar. y es lo que está haciendo aquí. Llegó a la línea de tendencia y va a rebotar. Y aquí es donde yo les digo a ustedes, mis amigos, uno debe operar a favor de la estadística del comportamiento de una criptomoneda. Ya los voy a leer porque ya terminé mi análisis. ¿Ya? O sea, desde mi punto de vista sigue siendo hacia arriba por si alguien me pregunta, ¿no? Pero no desde ahora sino desde ayer que yo me metí. Desde ayer que lo anunciamos antes de que sucediera y ya los voy a leer y voy a leer la encuesta, obviamente. Mis amigos, uno debe operar a favor de la estadística. Algún día falla y si la estadística coincide con su estrategia una vez, dos veces, tres veces por la parte de abajo del RSI como me gusta y la cuarta se está doblegando. No sé si va a subir la cuarta en cuatro horas pero ya subió en una hora y yo ya saqué parcial y bla, 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 bla. Si coincide entonces vaya a favor de la estadística. Si ustedes quieren saber, mis amigos, e ilustrarse de cómo es la estadística o la Angélica Perla años sin verla. ¿Listo? Si ustedes quieren saber o formarse una mejor opinión de la estadística menos aburrida que tomar clases, recuerden que yo odiaba estas materias de estadística y técnicas de muestreo, los invito a que vean una película, no me están pagando. La película se llama Moneyball. ¿Ya? y es con ese tipo que tiene cierto parecido a mí que se llama Brad Pitt. Véanla. Vean esa película. Es con este tipo y con este otro que es muy buen actor. A ver, aquí está. Este otro muchacho que es muy buen actor. Este que se llama Jonathan Hill. ¿Ya? Estos dos. Los invito a que lo vean para que vean ustedes cómo es la estadística. para que ustedes vean que estadísticamente usted se puede volver un ganador después de que casi que le haga caso. Habrá días donde perderán. Vean la película y mañana me cuentan. Está en Netflix. Ya puede estar inclusivo en YouTube. Veanla y me cuentan. ¿Ok? Ahora sí, mis queridos amigos, voy a leer la estadística para ver qué nos dice la estadística. La estadística del día de hoy que tengo 183 votos la pregunta es vamos a ver la pregunta mis queridos amigos a ver que aquí estoy yo atravesado permítanme es que tengo un problema con que el mouse sale por la parte inversa de la pantalla. La estadística de hoy o la pregunta del día de hoy es ¿va montado en el rebote de Bitcoin? El 49% dice que sí y el 51% dice que no. ¿Ok? Lo lamento por los que dicen que no porque estaba claro y cantado ¿verdad? Ahora si alguien viene en short por eso le decía yo ayer saque un parcial aquí el que viniese en short si alguien viene en short desde aquí yo no lo cerraría si yo viniese en short yo sacaría un parcial aquí stop loss por aquí arribita y que haga lo que le dé la gana. O sea de la misma forma en que yo voy por allá arriba o sea yo ya saqué parcial y que haga lo que le dé la gana. Si usted viene en short no se salga porque sus probabilidades de ganar también son altas muy altas muy muy altas entonces cuide ese short ahora si usted me dice que ahí ya se puede meter en short I don't think so no creo todavía no tiene que esperar a que termine el rebote si va a ser solo un rebote entonces mis queridos amigos es lo que tenía que decirles el día de hoy ahora sí voy a irme con ustedes a saludarlos a leerlos porque ustedes son parte importante de todas estas transmisiones ah mis queridos amigos lo que vayan a hacer si es que lo quieren hacer los invito a que lo hagan a través de The Big Jet que es el exchange que patrocina este canal recuerden por favor a veces me emociono tanto que termino olvidándome de la persona que me paga por estar aquí recuerden que Big Jet mis queridos amigos es un exchange serio además responsable que no cierra que no cierra retiros ni nada de ese poco de películas no se inventa vueltas raras que no que sí que la caja que la guacharaca nada de eso nada ahí está la platica para cuando usted la quiera retirar o retira sus USDT o casi pasa las monedas para otro lado cuando usted quiera y como me apoya mi querido amigo bueno registrándose en Big Jet a través del link de referidos que permanece en la descripción del video usted se registra a través del link y va a obtener 10% de descuento en todas las comisiones que pague y yo obtendré el 10% de ese 10% que paga usted en comisiones o sea si usted paga 005 yo obtendré 0005 3 ceros y un 5 y usted paga un 0 0 y un 5 ok entonces Easyman es la forma como me pueden apoyar ok además como como dato curioso y nuevo en este canal mis queridos amigos aquí está vea en la parte de abajo está dice link de transmisión mis queridos amigos dentro de la misma descripción del video usted solo lo cliquea usted entra a la descripción del video y lo cliquee al link y le conecte inmediatamente con la transmisión y lo tengo en vivo directo aquí compartiendo hablando conmigo mostrándome su proyección y haciendo la crítica que corresponda después de que sea educada ok entonces ahora sí mis amigos paso a leerlos paso a leerlos que ya me emocioné tengo mire todos los que están conectados mil gracias por favor no olviden regalarme un like no olviden regalarme un like y si no se ha suscrito al canal por favor es momento de hacerlo es momento de hacerlo gracias a todos los que me apoyan ya somos una comunidad de 28 mil personas y creciendo Hernán Colosi dice buen día profe esperando su opinión sobre BTC usted cree que vuelva a tocar los 29 mil en el corto plazo yo lo que creo es que está rebotando Hernán Colosi y ya la pregunta la respondí antes de que me la preguntaran miren mis amigos sigan ese movimiento porque la forma como está el mercado en estos días de confuso de confusión el creador de la confusión dijo la señorita Panamá como está de confuso el mercado lo mejor es seguirlo lo mejor es sacar parcial si alguien me pregunta que si todavía haya entrada ahí está riesgoso podría haberla si usted quiere entrar tiene que ser muy poco apalancado y con un stop loss por debajo de la línea de tendencia dispuesto a perderlo pero la entrada fue muy sencilla ayer ayer la fue la fue Ariel yo quiero ser como Ariel dice profesor ya tiene mi like gracias por transmitir su sabiduría con gusto Ariel y por cantarle tengo dos Arieles en este canal Ricardo Cafarena dice hola profe buen día Edinson con N dice buen día ya montado con mucha cautela en ese rebote stop ya puesto respecto a la línea de tendencia podría caer más o llevarnos arriba manteniendo el rango bendiciones bien me encanta que usted vea las dos posibilidades Edinson y espero que ya si se montó bien ayer hubo posibilidad de montarse bien o sea abajito ahí en el curubito que llamamos en este canal si se montó bien ya ustedes tienen la posibilidad de sacar parcial y yo como sé que algunos exageran aquí con el apalancamiento y no me dejan mentir ahora me lo dirán algunos dirán voy con el 60% como yo sé saquen parcial mis amigos saquen parcial y ojo que hoy sí les voy a dar un consejo con respecto a los parciales si usted saca un parcial del 10% es como si no hiciera nada saque un parcial del 40 30% mínimo caso tal de que si se devuelve usted vio y porque si se devuelve usted debe tener el stop loss a precio de entrada y no correrlo porque le puede salir lo roto por lo descocido que llamamos allá en mi tierra ¿verdad? entonces saque el 30% como mínimo por si se devuelve usted le ve al queso a la tostada si usted puede ver ahí que le entraron unos chavitos unos pesitos lo que usted quiera lo podrá ver ok entonces ya sabe saque un parcial del 30% mínimo porque si no no va a tener sentido Crypto Guitar dice parece que todo rebote será para caer ¿quién sabe hasta dónde? no la caída miren la pregunta de mi amigo o el comentario de mi amigo Crypto Guitar no yo si tengo claro dónde caería yo si lo tengo completamente claro mi querido amigo a mí me da pena con usted pero esa no la apelo en la medida ¿en qué sentido? permítanme ¿y cómo se mediría la caída? bueno si tenemos el hombro cabeza hombro paquitín 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 y le da por pasar retestear y caer ya le voy a dar la medida porque es que esa no es producto de la improvisación es como se miden los hombros cabeza a hombro mídale el cuello a ese hombro cabeza a hombro y póngalo por debajo del punto de ruptura y le va a dar ¿a dónde? a la media de 200 periodos en otras palabras a los 24.000 en otras palabras ciñéndome por eso para no explicarlo más adelante para que todos lo tengamos claro si alguien va hacia arriba ¿listo? y se durmió y esta vaina le dio por romper y usted vio que retesteó y no entró pierda su stop loss por si de pronto le dio por correrlo o por correrlo o por correrlo o meterle dinero y tal para tratar de salvar la oposición o meterle dinero porque no le alcanzará el bolsillo para meterle dinero ni tendrá margen para correr el stop loss porque será una caída hasta los 24 no se vaya a poner de necio si esta vaina le da por perder la línea de tendencia y empezar a caer ¿ok? no se ponga de necio se lo recomiendo pierda con hidalguía si de pronto a ver pierda con hidalguía si de pronto le da por voltearse esta película ¿ok? mi querido amigo no se ponga de guapo a gastar su dinero donde no debe lo sigo leyendo Erick el Rojo dice buenas Greg saludos desde Argentina querido ¿cómo estás? Claudio Adriana Costa dice muy buenos días desde Argentina y perdón el título sería ¿dónde está el piloto? sí el título además el título del video tiene su veneno ¿no? la miniatura pues la miniatura tiene su veneno ven y les muestro cuál es el veneno no sé si ya lo vieron y es que Bitcoin va montado sobre una ¿cómo se llama? sobre una bala de cañón si va en el cañón claro ahí va montado sobre una bala de cañón ¿no? o sea la posibilidad de que cuando disparan la bala haga la parábola la parábola existe es bastante grande ¿no? ya saben cómo son las balas de cañón primero van para arriba y luego bueno sí ahí lleva su veneno ¿no? continúo leyéndolos tengo aquí a mi amigo ah dice que ahí están los All Blacks arriba sí con el jaca ¿no? con las jacas los All Blacks Brian Esquivel dice buenos días ya llegué aquí con mi like gracias amigo el Muriel dice profe yo voy en long pero lo veo indeciso en subir exacto ¿ya sacó parcial? vamos a verlo indeciso capaz que se voltea pregúntenme a mí qué tan preocupado estoy ya si se voltea nada si sigue subiendo sigo ganando si se voltea ya gané por eso es que hay que sacar parcial mis amigos Luis Ignacio Lula da Silva dice entré en 27700 long profe de buenos días 27700 no papá usted acaba de entrar y ojalá no se haya apalancado mucho ojalá no se haya apalancado mucho por si de pronto quiere entrar ahí ¿ya? ojalá no para si le da por devolverse un poco tenga vida ¿ok? que ese es el problema cuando esperamos porque usted lo vi ayer aquí a usted lo vi ayer aquí miren la película que les recomendé mírenla para que vean para que vean perdón para que vean estoy hablando como en el barrio para que vean cómo es que funcionan las estadísticas muy buena película además muy entretenida muy muy buena Enrique Marín Romero dice profe ¿qué tal? ¿qué tal Enrique? Douglas dice profe tengo 45 minutos esperándolo sería bueno levantarse más temprano Douglas yo me despierto desde las 5 de la mañana vean no les miento a las 4 de la mañana y me tomo el café y me como un pan y chao y ya quedé desocupado yo por mí arrancaría a las 6 pero ¿qué hago con la gente? ahí mejor dicho divorcios llegarán Luis B dice saludos profe activado esperando porque seguro estrategia va a subir hasta donde no se sabe sí señor profe buena jugada sí señor Daniel Caní Ramírez Ramírez Antonio dice Cubo Greg buenos días a todos dejando mi like parece que está haciendo el impulso arriba para luego Chuplundun con vaselina para abajo pero estoy fuera por el momento muy bien Ramírez Ramírez Roe Daniel Consuegra dice buen día profe ¿cómo le va? Starberry dice buenos días profe gracias Starberry dice profe ¿podría checar Ethereum en cuatro horas? let me check man let me see ok déjeme hacer algo déjeme hacer algo aquí porque ya sé por qué me estoy enredando aquí me queda más fácil y ya no tengo que cambiar muchas vainas permita un momentico que yo soy medio ton sega ton ahora sí es que ya tengo dos pantallas pero ahora tengo un problema y es que no puedo pasar el mouse hacia la derecha no lo para los técnicos por favor ilústrenme me voy sacando un ojo entonces estoy compartiendo la pantalla con las dos cosas que tengo que es el software de transmisión y aquí el gráfico del lado izquierdo pero entonces resulta que el mouse no lo puedo pasar así sino me toca darle la vuelta para pasarlo de un lado me toca regresarme a la pantalla mejor dicho el mouse sale por la izquierda de la pantalla entonces eso me tiene recontrajodido me pidieron Ethereum a ver vamos a ver Ethereum vamos me lo piden que temporalidad mi amigo a ver que se devolvió esta vaina Ethereum en 4 horas vamos a ir a 4 horas ok vamos a ir a 4 horas de Ethereum a ver que happen a ver pero ojo mi amigo yo veo que usted en Ethereum me está pidiendo la misma vuelta y esto está exactamente igual que Bitcoin viejo esto está listo está en la misma situación que Bitcoin rebotando un poco y está recuerden que esto está dentro del triángulo papá esto está dentro de un triángulo que Díaz con una falsa ruptura y tiene línea tendencia en la parte de abajo exactamente igual que Bitcoin y entonces usted que está esperando que haga pues que se coma un rebote y a ver si va a romper eso ¿qué le puedo decir? pues está presentando patrón de subida en el gráfico de 4 horas pero yo no sé si va a subir porque es que ya ayer dio como llamamos en Colombia un papayazo colombiano no cubano ya ayer dio un papayazo aquí y hubo posibilidad de meterse hacia arriba y ya hubo trade ahí y ahora está complicadito ahora está complicadito yo no me le metería ya está en el centro del triángulo porque es que este ya no tiene recorrido tanto como Bitcoin ojo con eso ojo con eso si usted lo agarró hacia arriba pues ya tiene ya es momento de que saque un parcial papá ¿listo? a ver ¿dónde me pongo aquí con este? no aquí aquí ahora voy con quién Guillermo Guillermo Aquino Guillermo Aquino era un jugador de fútbol sí dice buen día profe aquí aún contento por la victoria de River está bien ¿no? uy no le dio un pata a Villa durísimo ¿no? por otro sí déjenme congraciarme con los boquenses con los bosteros dice por otro lado creo que hay una resistencia en el precio 27.800 resistencias allá arriba is true mi amigo Guillermo si es cierto miren resistencia no más hay una que ya tocó ya se las voy a mostrar ven esta línea azul si ven cómo sirve perfectamente de soporte y de resistencia histórica ¿no? cada vez que toca ese punto hace algo o rebota o rechaza dependiendo de dónde venga si va de abajo para arriba es rechazado y si viene de arriba para abajo rebota bueno ahora va de abajo para arriba y ya hubo el primer toque y rechazo aquí está primer toque y rechazo si lo ven aquí veanlo entonces esa línea dónde está déjenme decirles que esa línea está en los 27.800 que es el punto que me dice mi amigo Guillermo Aquino ahora ustedes me dirán bueno pero ese podría ser un buen punto para entrar en short o me preguntan no para mí no ¿por qué? porque si subiese hasta aquí sería un buen punto para irme en short ¿cuál es la diferencia entre aquí y aquí? hombre que estamos muy cerca de la línea de tendencia esto perfectamente puede hacer otro toque y subir ahora ¿para qué me voy a apurar ahí entrando en short con ese primer rechazo que hubo que hubo en ese punto importante si estoy muy cerca de que si se va a ir hacia abajo mis amigos pongámosle lógica si se va a ir hacia abajo pues espera que rompa y en temporalidad pequeña cinco minutos o quince que haga un medio retroceso y usted se monta si lo ve que no entra nuevamente al triángulo si no entra usted se monta desde aquí y la diferencia entre este punto y este es absolutamente nada y usted iría a la segura entonces no vale la pena así veamos rechazo ahí no vale la pena desde mi punto de vista montarse ahí ya en un short habría que esperar a que rompiera desde mi punto de vista ok porque además podría agarrar la fuerza para arriba del gráfico de cuatro horas o sea es un movimiento en pleno desarrollo si miramos el gráfico de una hora todavía tiene fuerza para arriba déjame chequearlo ahí está el gráfico de una hora como con fuerza para arriba mi querido amigo con fuerza y todavía tiene podría subir más en el RSI todo lo que ustedes quieran ya entonces ojo pues ojo pues papá además que perfectamente puede venir a tocar a joderse en los que entraron en long aquí y luego hacer así entonces por eso es que a mí me gusta comprar en el curubo aquí por eso es que caso esa entrada para aguantar un retroceso para aguantar que haga un doble piso para aguantar todo lo que se venga y ojalá ya habiendo sacado parcial ahora voy con mi amigo Nork Investing dice buenos días profe bendiciones dirección en camino yo creo que caerá fuertísimo si pierde si pierde la media si pierde la línea de tendencia en otras palabras si termina de hacer un hombro cabeza hombro o sea de hacer lo que tiene que hacer para que sea bajista como este estamos hablando de una caída de tres mil a cuatro mil dólares luis b dice profe según todas su gran experiencia cuando usted cuando usted ha visto que se invalide un hombro cabeza hombro en el diario existe alguna posibilidad si su pregunta es muy buena amigo mío la la única forma en que esto se invalide es esta ya se la voy a pintar a ver déjame verlo aquí a ver si lo tengo hecho aquí bueno voy a pasarme al gráfico diario de bitcoin y le voy a decir cómo se invalide cómo se invalida perdón uy no aprendí francés ni inglés y ya se me olvidó el español se invalida que esto empiece a subir desde aquí que es posible se invalida porque para que cumpla su efecto porque una cosa es la formación y otra cosa es que tenga el efecto cuál efecto vean voy a irme aquí voy a sacar the money ball y voy a escribir aquí google listo y ya les voy a decir cuál es el efecto hc h trading y que lo diga google más fácil que yo no y entonces dice lo siguiente y dice aquí estamos me paso para acá lo subimos de tamaño y dice la figura hombro cabeza hombro es utilizada para anticipar un cambio de tendencia de alcista a bajista paréntesis de mi autoría bitcoin actualmente está en una tendencia alcista entonces repito la figura hombro cabeza hombro es utilizada para anticipar un cambio de tendencia de alcista a bajista lo que se suele cumplir aproximadamente en un 70% de los casos ok como se cumple el hombro cabeza hombro saco a este muchacho ya que estamos en momentos de 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 mirar todas las variables y me parece muy bien que lo tengamos en cuenta cómo se cumple el hombro cabeza hombro de la forma en que les vengo manifestando que rompa intente retestear y se venga a la media de 200 lo cumpliría a la cabalidad con su medida cuál medida esta que nos da aquí ok listo ahí se cumple el hombro cabeza hombro que cambia la tendencia de bitcoin de alcista a bajista cómo se invalida bueno que esta vaina empiece a rebotar desde aquí si usted me pregunta qué porcentaje hay yo no me lo invento aquí está el porcentaje la posibilidad o sea 70% de los casos se da después de que se da la formación de hombro cabeza hombro y el 30% de los casos se invalida estamos donde mi querido amigo estamos en el punto donde o se invalida o se cumple por eso ayer les titulaba bitcoin en punto crítico estamos en el punto donde se invalida o se cumple por eso es que usted si va para donde vaya si lo agarra el movimiento en contra ponga un stop loss y piérdalo y más bien móntese para el otro lado si si ya va para arriba es lo obvio en este instante ¿por qué? pues porque está por encima de la línea ¿verdad? y no va tan lejos el de la billetera sin embargo se da cuenta que ya llegó un primer rechacito ¿no? entonces ojo con eso ojo con esa parte importantísima y si se va para abajo no luche contra la corriente si vean yo como voy este es mi trade voy a ponerme de ejemplo con el trade en vivo y en directo permítame saco aquí este muchacho porque no quiero cometer errores ¿ok? este es mi trade este es bidget recuerden apoyarme con bidget mis amigos permítame borro aquí esta línea que me está molestando listo y esta es mi línea de tendencia es fácil de ver ¿verdad? esta es mi línea de tendencia ahí donde está el stop loss y tal que viene de atrás y tal pero lo pongo ahí si yo veo yo ya tengo stop loss a precio de entrada y saqué parcial como les mostré ¿no? si yo veo que esta vaina le da por hacer así me va a sacar el stop loss a precio de entrada ya gané porque ya saqué parcial y cuando lo vea que hago así papá como Ruggeri del Boca al River los argentinos me entienden se deben estar riendo hasta decir no más como Gareca del Boca al River si me voy para el otro lado o sea me voy en short sin sentimientos sin corazón sin nada ¿ya? mientras tanto pues voy operando el rebote y para los que recién llegan ya saqué les saqué eso el 11% porque me monté en el lugar correcto ¿dónde me monté? a ver me asusté ¿dónde me monté mis amigos? vamos a chequearles dónde me monté bueno en el curubito vean hasta dónde cayó y vean dónde me monté yo o sea la diferencia fueron como ¿qué? ¿30 dólares? ¿40 dólares? ¿en el lugar que es? ¿para qué? para aprovechar el primer impulso y poder sacar parcial y stop loss a precio de entrada yo no sé si va a seguir subiendo o no ok mis queridos amigos continúo con mi lectura ¿ya viste Guillermo Aquino? Zenia Melas Zenia Melas dice hola soy nueva ¿qué quiere decir sacar parcial? sacar parcial Zenia Melas significa que usted abre una posición con un ejemplo 100 dólares y cuando llega a un punto donde le dé a usted un poco de ganancia ojalá sea el 10% y un poco más usted ahí cierra el 30 40 50% de la posición ¿por qué? porque ya tiene ganancias y coloca el stop loss a precio de entrada caso tal de que si se devuelve el movimiento usted ya ganó pero si usted no saca parcial y se le devuelve el movimiento y si pone el stop loss solo a precio de entrada no pierde pero perdió sus ganancias que ya tenía logradas y si le da por mantener el stop loss abajo peor todavía porque usted tuvo ganancias luego el movimiento se devolvió y usted salió en pérdidas después de ir en ganancias porque nunca ni siquiera puso el stop loss a precio de entrada ok Zenia Mauro Masochi dice buen día maestro Mito dice y los haters profe les dio el día libre Mito usted es malo no sé Vilma García dice muy bien Sensei Coin de nuevo ganado gracias por su sabiduría Daniel Sabogal dice buen día profe hombre de futuro tiene sentido gracias hombre de futuro Héctor Mancía dice profe yo tenía mal el soporte del triángulo para mí rompió apoyó y estaba buscando un short my goodness bueno por lo menos lo corrigió hola Angélica perra después de mucho tiempo Greg querido saludos cuál es tu opinión sobre el halving de Litecoin miren yo les voy a decir lo siguiente qué es lo que normalmente sucede cuando hay un halving el precio de Bitcoin sube verdad es lo que normalmente sucede Angélica Perla y todos si tenemos el halving en medio de una gran crisis económica será un nuevo reto para Bitcoin entonces si la situación es normal no se ha grabado económicamente el mundo o los Estados Unidos pues irá para arriba pero hay que mirar en ese momento cómo será la realidad cómo la ves ya viste Angélica Angélica me mudé para Montreal Matías Harp dice buenas profe la tendencia sigue siendo alcista hasta que rompa la media de 50 si si no para arriba sin miedo claro estamos en tendencia alcista en el gráfico diario todavía no se ha cambiado y ni yo la he cambiado verdad yo he dicho que cambió la tendencia no sé yo no he tenido un lapsus mental no he dicho eso Cangrena dice maestro el análisis este mes no sirve bancos bancos quebrando lo que veo otra vez a 16 mil miren lo que dice mi amigo Cangrena me parece muy importante si porque vean cuando sale un fundamental de esos asesinos que nadie nadie puede prever nunca pues ahí no hay análisis que sirva ya ahí no hay no hay nada que nos proteja solo el stop loss entonces mis amigos ahí es donde no hay que meterse mentiras por eso hay que estar protegidos por eso hay que pensar en que en que los movimientos podrían ser entre comillas cortos en estos días listo entonces no nos metamos mentiras con respecto a esos temas Chan Codorniu dice hola profe buenos sus videos cada día aprendo un poco más gracias por compartir sus conocimientos un abrazo de Cuba chico cómo estás tú mi hermano está revuelta la vaina Raúl Malsán dice buenas jefe me perdí el rebote cada día entre más temprano me tiene reliado tío Luis el tío Luis dice saludos mi estimado periodista vi la entrada ayer pero el mercado anda fraguando algo y me dije mejor veo los toros desde la barrera y aprender ya que mañana hay fundamental si uno puede quedarse fuera yo podría decirle y a todos ustedes les podría decir miren no no tenga miedo métase tal pero yo soy muy respetuoso de no se me quedó hoy yo estoy muy respetuoso de la billetera ajena porque yo gracias a Dios puedo tener la posibilidad de asumir unas pérdidas pero hay gente que no y hay gente que es más previsiva y reservada que yo yo a veces tengo arrojo para meterme en algunos lugares entonces yo no le puedo decir pero hay que meterse a veces vea que yo saqué ganancia ya no lo que ustedes consideren si ustedes consideran que no que ven los toros desde la barrera es lo de ustedes porque el día que pierde si yo le digo no pero hay que meterse la próxima usted se mete y pierde entonces cuando usted me diga uy usted me dijo que había que meterse a veces y correr el riesgo y yo perdí mi platica yo no le voy a decir yo le mando uno es USDT eso no va a pasar entonces usted es el responsable de su dinero hombre palo dice buen día Greg si el precio sigue subiendo y rompe las medias el hombro cabeza hombro sigue vigente o sea nula dependiendo hasta dónde hombre palo dependiendo hasta dónde listo mi amigo Elizardo dice saludos Greg gusto yo en mi análisis sigo muy de cerca los cierres de velas diario me dan mucha información pero la cooperativa la operativa del día siguiente según como está cerrando el de todo indica que va a los 26 400 dice Elizardo su maestro para esto Luis Rondón dice buen día excelente película si o no Luis muy buena Method Man dice R profe R que es para lo del mouse Mario Sánchez Vega dice está a punto de darse el cruce de la muerte en qué temporalidad Mía dice se adelantó el halving dice Mía Arias dice buen día maestro yo entré desde los 27 400 y ahí vamos no sé para dónde pero ahí vamos muy bien miren lo único que exacto bien es que nadie sabe para dónde va bien uno ve qué es lo que qué es lo importante miren ustedes me ven a mí esto no es para para van a gloriar pero le voy a dar un datico que ya muchos identificaron en este canal aquí hay mucho oledor de tocino si hay mucho huele en el tocino antes de que se de que se frite y yo trato de cazar la mejor entrada la mejor que pueda es más para mí ahí ya no hay entrada y eso que no se ha ido todavía yo trato de cazar la mejor entrada la mejor que pueda para en su primer movimiento en su primer pataleta así que si está ahogado medio saca la cabeza una bocana de aire ahí saco parcial entonces eso es algo que quiero que es lo que me gustaría que se esmerasen porque mucha gente aquí lo identificó y por eso hay mucho zorro ya en este canal que le mete cincuenta cuarenta y tanto por ciento y aquí ya van en ganancias aunque hoy están escondidos no sé por qué porque ya identificaron eso es más por eso es que ustedes vieron que yo ayer les mostré unas ganancias del setenta por ciento sesenta y cinco porque encontré una buena entrada y le metí cuarenta y nueve por ciento eso lo hago yo a veces pero debo estar seguro de no debo estar seguro de Luis Ignacio Lula da Silva dice Moneyball muy buena película y el tema de la estadística de los jugadores y armar con esos datos armar el mejor equipo si o no Luis Ignacio buenos días profe y el que ya la vio lo invito a que lo repita con beneficio de inventario y piense en el mercado y la película de Moneyball Clickmaster dice buenos días profe de Venezuela chica por ahora reportando sintonía gracias emaru 79 dice entré en corto ahora bueno emaru puede que le suene puede que le suene la flauta yo no lo considero yo considero que la entrada en corta es cuando rompe y retestee listo puede ser que le suene la falta yo no sé Gary 21 dice saludos profe mañana tumban los análisis técnicos con el fundamental ah come on man mañana que tenemos el dato de inflación vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa puede que tengamos un rebotico hasta mañana recuerden lo que le decía que todavía le faltan como 24 horas puede que tengamos un rebotico hasta mañana salga el dato de la inflación y para abajo qué tal que sea bueno y para arriba o qué tal que sea malo y para arriba porque últimamente se mueve al contrario pero bueno anyway mientras tanto hay que aprovechar lo que podamos lo que nos deja el mercado hay que agarrarlo hay que comerse esos dulces cuando se pueda pero te saco saco a este man de aquí a ver holganurley dice gracias por compartir sus conocimientos ah bueno además si usted es nuevo en este canal recuerden mis amigos yo solo necesito que se suscriban y que me apoyen operando a través de bidget que es un muy buen exchange yo no vendo cursos no tengo grupo de señales no me quiero tenerlo tampoco no tengo grupo de whatsapp no tengo grupo musical no tengo absolutamente nada de eso yo después de aquí me desconecto y es más los que tienen mi teléfono ni les contesto ay de vez en cuando me mandan mensajes profe usted que piensa tal y yo a loco esto yo estoy en mi hora de descanso a veces les contesto pero para que lo sepan y a veces paso por grosero y por eso es que no doy mi teléfono créanme yo solamente hablo con mi familia ya son 16 esposas pues todo ocupadísima entonces imagínate David García Machado dice saludos profe ya tiene mi like voy montado desde los 29 800 y ya saqué parciales con los 27 300 esperando a ver ah va en short va en short David Machado si señor Horacio García dice saludos profe Telmo Sánchez dice mi querido crack considero que el viernes pasado que proyectamos a los 32 mil si va a pasar pero con paciencia ya que está rebotando y no pierde soporte si o sea la pregunta que hizo Luis B y lo que anexa mi amigo Telmo Sánchez es que Bitcoin en este instante está en el punto donde se debate entre la vida y la muerte es muy trágico pero pero es un punto muy importante muy muy importante porque mientras se mantenga por arriba de esta línea de tendencia mientras se mantenga mientras se mantenga y bobe y bobe y esté por aquí y esté por aquí le pasará el tiempo y se volteará el patrón de Bitcoin del diario y podría subir yes is true podría subir entonces si va a caer tiene que caer pronto porque ve aquí como se mantuvo se mantuvo se mantuvo impulso se mantuvo se mantuvo se mantuvo y chiplundun para arriba ¿verdad? entonces todo es posible en el mercado cripto mis amigos por eso hay que ganar apenas podamos Claudia Parríos dice buenos días un saludo desde Texas Claudia un saludo sos el mejor bendiciones dice para vos y tu familia con gusto amigo gracias apalancado con la suegra hasta con la suegra Mauri Pilas Juan Manuel dice buenas tardes profe yo ya saqué parcial al long y con stop loss a precio de entrada yo gané dice Juan Manuel muchas gracias muchas gracias por su labor y que tenga bonito día espérate me volteé un poquito aquí es que tengo por allá que me queda la cabeza torcida ahora sí por aquí sí aquí está bien a ver si se ve bueno espero que sí José Mota dice profe para mí retesteando esa resistencia de dos horas e intentando dos veces y no la ha podido romper rolando chiquito dice el arquero del boca dice parece un en serio rolando le voy a dar una oportunidad más Luis Vargas dice buen día mi monseñor el triángulo desde que se encuentra está en sus dos últimas fases de Elliot de triángulo simétrico rebota para caer puede ser y si rebota voy montado Luis Vargas el tema es que voy justamente en el momento en el en el movimiento esperado ya es lo importante José Mota dice creo que seguirá cayendo ha retesteado dos veces ya lo leí Claudio Adrián dice el chicho se ríe está muy bien parado pero estoy viendo a los All Blacks que se están preparando para los que no saben lo que es lo que significa All Blacks no significa todo negro porque ahí no es literal es el equipo de rugby de Nueva Zelanda que es un equipazo mejor dicho ese se parece a gana todo lo que le ponen Pablo Rolón dice otro argentino más saludos Greg con mucho gusto amigo mío Juan José Casirola dice buenos días profe me monté en el movimiento gané un par de dólares y me bajé para qué bajó Casirola hola mi amiga Claudia cómo le va Sebastián López dice maestro más claro que el agua saludos desde Australia los Australia son los Springbok si yo sé rugby también aunque ustedes no crean Trade Mado Morales dice buenos días profe en cuanto a lo de ayer es normal equivocarse y más cuando el mercado está siguiendo patrones ni respetando tendencias 23.640 came era Jesús Maldonado dice ya sacó parcial sí claro que sí a 11% ahí se lo mostré Ángel o sea ya hice mi día del usurero recuerden la estrategia del usurero Ángel Fernández dice hola profe saludos cuándo y por qué se dedicó al trading por completo que hacía antes no lo he dejado de hacer Ángel soy periodista es más con ustedes hago periodismo todos los días no lo he dejado de hacer ya hago menos cosas de las que hacía antes a manera de comentario rápido porque todos quieren que los lea porque ayer me pasó el tiempo y no leía muchos en algún momento en mi vida porque los periodistas podemos tener esa posibilidad en algún momento en mi vida tenía cinco trabajos hacía radio a las cinco de la mañana o sea me levantaba a las cuatro por eso es que sigo madrugador radio a las cinco de la mañana hasta las ocho luego hacía algo para la tele estaba en Cúcuta en esa época estaba en la televisora era el corresponsal en Cúcuta de la televisora regional del Táchira para los venezolanos y hacía un informe de Cúcuta en esa época era el dueño del canal de Cúcuta entonces de inmediato mandaba a los periodistas y hacían el reporte de sus noticias recogían información allá en Cúcuta no sé qué más y además de eso tenía el noticiero TV Hoy en Colombia que era los fines de semana era el corresponsal en Cúcuta el noticiero TV Hoy iban cuatro trabajos y además en algún momento escribí para el diario económico La República cinco trabajos al mismo tiempo y me quedaba tiempo para gozármela sí 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 ya no ya no hago mucho ya ya la verdad es que digamos que estoy gozando de en este instante de mi vida estoy gozando de una etapa muy importante donde hago algo que me gusta que es este encuentro con ustedes todos los días me gusta porque soy un jodedor de primera categoría y me río y toda esa vaina todo lo que ustedes quieran y este contacto me gusta además porque es no deja de ser estresante por el compromiso que esto lleva pero además para mí el resto es muy relajado el resto me sale muy natural el estar aquí tomarles el pelo hablar entrevistarlos no sé qué más todo eso me sale muy natural lo complicado es esto la responsabilidad del análisis ya entonces digamos que para mí esto en el buen sentido de la palabra para que algunos no malinterpreten esto para mí es diversión y me da dinero y me da dinero entonces como los cantantes ganar dinero haciendo lo que les gusta es una berraquera entonces a mí esto lo he hecho toda la vida toda la vida Edgar Rodríguez dice estoy fuera porque estoy esperando para cazar el short Christian Arce dice estoy fuera Greg yo pero ya gané a la espera va mi like Edwin Brito dice para lo del mouse toca con configuración de pantalla revisar dónde está la pantalla 1 y 2 ya me volví loco Edwin Brito ya eso lo he revisado 24 veces Noral Marazo dice buen día profe entré en short ya saqué parcial ok Octavio Núñez dice buenos días profe tiene mil like Matías Harp dice hombro cabeza hombro pie rodilla hombro cojo oficio Harp Donete dice el hombro cabeza hombro lo vamos a ver esta noche en el Real Madrid versus Manchester wow tremendo partedazo yo creo que Haaland le va a meter la mano durísimo a ver Daniel Torres dice buenos días ya tiene mi like Mauri dice yo ya entré ahora a esperar Israel Soto dice saludos Greg vengo en short desde el domingo en los 28 400 deme un poco de luz se le podrá hacer una encerrona yo lo que creo es que usted debe sacar un parcial y no hacer encerrona es lo que yo creo si usted lo mantiene bueno recuerde que para la encerrona debe sacar parcial no me dijo si ya lo sacó espero que sí y no sea un parcialito de 2 pesos con 50 sino ahí agarrarse el 40% y hacerle la encerrona y le voy a dar un truco Israel a esa encerrona no le no le meta todo el capital del 40% yo a esa encerrona le agarraría ahí donde está 50 dólares y se lo metería apalancado como a 20 que tal que suene si no perdió 50 dólares pero recuerde que viene ganando mientras va hacia abajo o sea no utilizaría el mismo capital ni el mismo apalancamiento es que ahora me preguntan y que es la encerrona bueno la encerrona es la que le hace a uno la vecina cuando es joven ya a mí no me hace la encerrona a nadie Luis Ignacio dice en configuración de pantalla gracias amigo así no dice hola Gregcito rompamos con un chorcito como los de Bob Espona alternativo dice profe yo fui quien le comentó del gráfico de 15 minutos en mi opinión cada vez lateraliza por más tiempo haciendo difícil interpretar los movimientos y estos suelen ser violentos ilumíneme profe si los movimientos casi no se están dando el alternativo que día me dijo no se están dando bitcoin se está comportando muy diferente los movimientos no se están dando y fíjense que hace voy a decir algo voy a compartirles algo que pero es que esto me da pie para compartírselo parte del streaming de ayer y me voy a pasar al gráfico de 15 minutos y ustedes van a decir que es que yo soy muy rata haciendo esto muy rata en Colombia significa que o sea que uno es como medio tirándoselas de avispado ¿no? ya tirándoselas de avispado este es el gráfico de 15 minutos permítame les hago esto dentro del mismo triángulo ¿verdad? yo ayer les decía a ustedes ojo mis amigos ¿cómo vamos a evaluar? a ver se me perdió no es que está aquí aquí es donde no he borrado las líneas perfecto aquí es donde me voy a pasar el gráfico de 15 minutos y yo ayer los que estaban en este canal ayer les decía yo tengo estas dos líneas azules y me hizo acordar mi amigo alternativoso ¿por qué? porque resulta que en el pasado no me va a pasarlo de la vez pasada donde antes de tocar la línea de tendencia rebotó ¿recuerdan? ya van agarrando para donde voy ¿verdad? y entonces yo les decía ¿yo qué voy a hacer? voy a mirar una onda ABC para ver si este punto que coincide con el pasado va a ser el punto de partida y cuando vea una onda AB en el final en el final de la onda B me monto para arriba por si de pronto desde ahí va a subir bueno yo como soy bastante atrevido yo hice ese movimiento y aquí me monté para arriba este precio fue más o menos a ver 27.700 27.735 27.735 me monté yo y cerré en 27.980 que coincidió ¿qué? con solo esta subidita hasta acá ¿ya? yo vi que frenó ahí en la media de 50 aquí saco mi parcial y stop loss a precio de entrada luego me sacó pero le saqué un 8% ya y aquí es donde muchos dirán pero este tipo ¿cómo hace? no, yo ¿cómo hago? yo intento ganar todas las veces intento no todas las veces lo logro repito pero intento ganar todas las veces entonces saqué este de 8.3 ayer 8.83 y saqué este que fue después de que me sacó el stop loss a precio de entrada porque ya me había montado ahí entré en los 23.000 27.343 y cerré el parcial en 27.647 ya ven mis amigos yo no debo perderlo vean créanme yo trato de trato de ganarle cada vez que pueda mire si esto sigue cayendo me va a sacar el stop loss ¿verdad? que me saque a ver ¿cómo vamos? muestro para verlo en vivo y en directo me podría sacar el stop loss lo que me preocupa es que solo vaya a sacarme para luego subir eso me preocupa pero bueno anyway aquí estoy en directo con ustedes yo quiero ser como Ariel 2 dice saludos profe alias periodista a mí me dejó ese movimiento no yo no soy alias periodista yo sí soy periodista en la vida real Ariel dice a mí me dejó ese movimiento pero me estoy volviendo scalper conseguí el 15% en el movimiento anterior ese retroceso en 15 minutos es el mismo que yo estoy diciendo bien amigo mío ah ya sé por qué es que estoy viendo este susto 4 horas ya estamos teniendo ese retroceso en el gráfico de 4 horas de pronto que se le montó el chor ahí va miren por qué no me apuro en este instante porque si va a romper hacia abajo yo esperaría que hiciera un retroceso y para abajo ahora me preocupa que vaya a sacarme para luego subir ahí es donde así que si ven que los abandono corriendo ya saben me disculpan Maury y por eso ayer me fui corriendo para agarrar eso Maury dice BTC no tiene fuerza ni volumen Walter dice buenos días cómo están todos ustedes que más Walter que tengan buenas ganancias el día de hoy el día de mañana y siempre con mis mejores deseos Vanessa dice cuál es el precio promedio de la media Vanessa es una media móvil es una media móvil entonces se va moviendo Charlie López dice y como los datos de mañana no sabemos qué va a pasar es correcto ya me sacó no porque no ha sonado pero ahí estoy a tiro de cañón estoy a tiro de cañón Guillermo Aquino dice del boca arriba está muy bien profe así aprender lo que es ser grande no jodas no me metas en problemas Carlos Cortés dice oh jefe saludos toda vengo de Carlos Rodríguez volvió dice saludos profe estamos activos viendo esta película Remigio dice profe podría ser otro ejemplo de sacar parciales no lo tengo en este instante para hacerlo Mario Montiel dice profesor me imagino que usted lo ha explicado tantas veces pero soy nuevo aquí quisiera cuántas emas utiliza la EMA EMA 20 50 100 y 200 Walter White le voy a dar un consejo mándeme toda la frase y no a pedacitos ok porque así no lo voy a leer nunca Carlos Cortés no porque tenga algo contra usted pero a pedacitos no puedo papá dice Carlos Cortés jefe porque no le preguntas al hombre del futuro si sube o baja hombre del futuro que va a hacer esta vaina va a bajar o subir Torres 22 dormir tranquilo tiene precios y señor Chao Cador dice si esta vuelta está revuelta la vaina vete sea 27 mil Satoshi dice ya me sacó el stop a precio de entrada Lio podrido dice los que entraron en el punto de tendencia están al punto medio ok esta madre va a pagar ya lo están viendo buenos días profe acá te saluda Vichy el Vichy el Vichy Borgi que más Vichy Alejandro Flores dice saludo desde Baja California Rone Daniel dice no me gustan las entradas en corto ahí al ahí al tocar la línea puede haber órdenes esperando y un mechazo puede barrer los stops Remigio dice cada cuánto sale dato de la inflación no sé Remigio esas son preguntas que le debe hacer a Google papá a mí pregúnteme por el gráfico ahí lo veo yo lo veo y no sé cada cuánto pregúntele allá Ariel yo quiero ser como Ariel dice por favor profesor puede explicar la tendencia del diario otra vez la que está en juego a ver esto sí es importante porque si ustedes tienen si ustedes tienen dudas con respecto a la tendencia les voy a decir lo siguiente para que lo entiendan en el gráfico diario mis queridos amigos mientras el precio de la criptomoneda que quieran ustedes se mantenga por encima de la media de 200 tiene tendencia alcista y ahí es donde puede haber una gran trampa si rompe hacia abajo ¿por qué? porque si rompe hacia abajo llega hasta aquí y rebota vamos a ver varias personas mucho youtuber conocido inmediatista diciendo vamos para arriba porque no perdió la tendencia alcista es cierto si rebota en la media de 200 no perdió la media alcista en el gráfico diario ok no la perdió pero lo que no sabemos es que esto luego debe llegar aquí a la línea de tendencia al cuello que es donde termina 100% el hombro cabeza a hombro haciendo que si no la logra atravesar va para abajo violentamente entonces hay que llevarlo con calma con calma ustedes saben que yo me atrevo a mirarles cosas con más tiempo pero hay que llevarlo con mucha calma mis queridos amigos mucha calma mucha pero mucha calma a ver vamos aquí mis queridos amigos miren para los que quieran ir hacia arriba pendientes de ese movimiento porque esa puede ser la onda B ok Walter Rodríguez Walter White dice va a llegar a los 25 mil Leo podrido dice puede que tenga reacción igual anterior mi amigo Alex a ver cómo le va gracias por su chat dice hola profe en mi gráfica esa línea de tendencia ayer fue rota y ahora está tratando de volver a entrar al triángulo será que mis líneas están mal vamos a chequear las mías y usted me dice a ver si coinciden con las suyas ok si usted dice que fue rota entonces no la tiene en los aguijones ok entonces estamos bien vamos a chequear donde yo tengo las mías y usted me dice ok donde puse yo las mías en los cuerpos de las velas espérate un momentico no es que no es ahí estoy más ciego que en los cuerpos de las velas ok ahí listo ahí ahí están los cuerpos de las velas y se combinan cuerpos con aguijones listo repito bajo mucho riesgo quien quiera operar hacia arriba está dando una segunda oportunidad bajo mucho riesgo con stop loss por debajo poco apalancado entonces mi amigo vea aquí cuerpo de las velas aquí cuerpo de las velas en este punto que coincide con este aguijón anterior aquí son aguijones pero coincide con esta parte muy importante y luego con las con el toque de con el toque de las velas ayer en el cuerpo que no hubo ni mucha absorción ok entonces mire a ver si coincide o no coincide es la única forma en que le puedo mostrar y no en precios porque es una línea de tendencia alcista o hacia arriba entonces este no le puedo decir precios para tal fin listo amigo mío chequé la con base en lo que le acabo de decir y gracias por su super chat y la colaboración con el canal miren nadie se ha conectado entonces mire a mí me vale 20 dólares más tener esto esto del link de la transmisión y es para entrevistarlos a ustedes en vivo y en directo si quieren entrar en vivo y en directo conmigo solo la cliquean y tal y están aquí conmigo y compartimos pantalla y hablamos del prójimo y tal listo pero si no lo vamos a utilizar entonces cancelo eso porque me vale 20 dólares más eh no se ve está muy negro dice las noticias meten miedo cae fuerte la gente vende y después sube a 31 eh dice pool mes eh si pool mes y lo que pasa es que la gente la mayoría de la gente no toda la mayoría de la gente mi querido amigo come mucho cuento y no hace su propio análisis y toma decisiones por lo que dice eh el youtuber x entonces y la mayoría de esos youtubers cuando dan algunas noticias por lo menos todo el tema de pepe yo les decía aquí eso va a caer y ahí está cayendo ayer vi un twitter que decía what a what a burger que no es burger ya saben lo que es what a burger que pasó quien vendió en pepe ah bueno porque estaba cayendo violentamente al sino cripto dice profe escuché una nota una ballena ha perdido más de 600 mil dólares por una mala jugada pilas porque pompean el precio para recuperar y luego cae eh noralma erazo dice buen día profe entré en long ya saqué parcial y stop loss a precio de entrada ya tiene mi like gracias carlos gonzález dice profe pongo stop loss a precio de entrada y siempre me saca estoy entrando mal pero espérate papá carlos yo de pronto yo lo que creo carlos es primero antes de poner stop loss a precio de entrada tienen que haber sacado parcial porque si no no tiene sentido si el precio está ahí cerquita no tiene sentido entonces lo va a sacar y ahí no va a no va a obtener sino pérdidas no me sacó o que no no me sacó que sonó por aquí sonó algo verdad ah no es alguien que me alguien que me está llamando para participar discúlpenme yo dije que está sonando aquí está tengo a claudio acosta aquí tenemos hola claudio cómo le va bienvenido claudio pero déjeme ver la cara no me venga enredad con el techo que tiene está lleno de telarañas papá a ver cuénteme claudio muy buenos días cómo estás bueno no estoy en condiciones de salir con el techo lo que quería decirte es que mira para mí mi punto de vista y mi opinión es en un día y en cuatro horas hay mucha tendencia hacia abajo se está formando un equipo de rugby los All Black están formando un gran escraun el Chicho Serna y Bermúdez lo tenemos ahí que están muy bien parados y no nos dejan todavía poder saber para dónde vamos a tomar pero mi opinión personal lo veo bajista no sé vos pero yo lo veo de esa manera bueno claudio yo yo la verdad es que yo lo vengo proyectando con el hombro cabeza a hombro hace mucho rato claudio y gracias por estar conmigo ya le voy a dar la cabida a Hugo yo lo veo viendo así hace mucho rato desde hace dos semanas les estoy compartiendo el hombro cabeza a hombro y el hombro cabeza a hombro en el diario es bajista ahora una cosa es como yo lo veo y otra cosa es como que haga el mercado si con los días me está dando la razón es otro asunto listo bueno tenemos ahora mi amigo Víctor Hugo Claudio me toca dejarlo para darle la vida a otros listo cuídese mucho tengo Víctor Hugo ¿cómo le va hermano? hábleme cuéntemelo todo ¿cómo anda profe? de Argentina los saludo hola querido ¿cómo anda? che bien 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 bueno yo estoy notando mucha influencia del mercado las ballenas entran y salen y hacen sus movimientos están sacando sus ganancias el problema de los bancos está haciendo de que entren y salgan dinero constantemente entonces creo que en este momento yo elijo quedarme afuera porque hacen mecha hacia arriba y mecha hacia abajo y digamos y en buen volumen de dinero es peligroso quizás un trading bien chiquito esas cosas pueden seguir funcionando pero me parece que estamos en un momento delicado y que hay que para mover volúmenes grandes hay que mantenerse al margen creo que no está para eso en este momento el mercado ¿cómo lo ve? bueno Víctor Hugo lo que dice usted es muy cierto hay que ser siempre muy precavido yo por lo menos yo yo y hablo por mí no por ustedes yo por lo menos trato de de ganar el mercado en toda oportunidad yo sé lo complicado que está el mercado sé lo difícil que está es más si se dan cuenta yo hace seis meses no les hablaba de sacar parcial pero desde hace dos meses para acá esto se ha puesto tan enredado que lo mejor ha sido sacar parcial ¿para qué? para asegurar ganancias entonces no hay que luchar contra la corriente ¿ok? lo dejo Víctor Hugo que tengo a mi amigo David David sí se mostró la cara David sí se bañó y los otros no hola David ¿cómo le va? cuéntamelo todo David pero me tiene que escuchar por el no por el televisor porque porque va a haber feedback ¿ok? David lo estoy escuchando ¿qué más profe? no pues saca el otro volumen porque si no vamos a estar mal habla yo trato de de dar siempre como mi opinión yo soy economista y yo creo en estos momentos que la inflación va a bajar en Estados Unidos bastante si podemos analizar el petróleo bajó podemos analizar que el trigo bajó el azúcar bajó todas esas cosas se desplomaron muchísimo quiere decir que para mí el dato de inflación de ahorita va a estar abajo las tasas de interés están muy altas entonces la gente va a preferir viendo que la inflación bajó y las tasas de interés están altísimas comprar bonos ¿sí? comprar muchos bonos irse a la renta fija comprar CDT todas esas cosas y aparte de eso lo que guarden de plata lo van a meter en los mercados tradicionales por eso yo creo que lo que es BTC el oro y la plata va a bajar esta semana bastante es como mi opinión y la apuesta que tengo en estos momentos en Bitcoin voy corto y voy corto en la plata entonces estoy esperando el dato de la inflación y si es así creo que eso es lo que va a llegar a suceder ¿y tendrá efecto inmediato? o sea las personas que me están llamando bienvenidos todos permita un momentico les voy a dar cabida a todos ¿y tendrá efecto inmediato David? su opinión profesional todo esto que me estás diciendo que la inflación va a bajar yo creo que pues los mercados siempre debemos empezar a operar con lo de a operar en el rumor y termine su venta o su compra en la noticia ¿sí? entonces yo creo que va a golpear mañana cuando salga el dato de la inflación y esté bajito se va a disparar la bolsa de valores porque la gente va a empezar a pensar que no va a haber recesión no va a haber esta inflación como es lo que se está esperando y la gente va a preferir salir de lo que es los refugios por decirlo así porque desde los modelos econométricos que de hecho descubrí que Bitcoin si tiene una relación con el oro y la plata que es como el 20% más o menos explica quiere decir que si Bitcoin cae un 100% el oro cae 20% más o menos entonces a mí Bitcoin se me volvió como una forma de predecir un poco lo que va a llegar a suceder porque Bitcoin no cierra es 24-7 entonces los grandes profesionales el dinero institucional y cuando hay mucho volumen nos está avisando que es lo que están pensando los profesionales entonces esos son los que llamamos ballenas y como Bitcoin está cayendo tanto yo creo que ellos ya se previnieron de lo que va a suceder con la inflación y el dinero institucional va a ir uno a renta fija bonos del estado y dos lo que guarden ellos porque ellos diversifican un 30% va a ir al S&P 500 al Russell y a las grandes empresas que demostraron muy buenos resultados entonces como las empresas mostraron muy buenos resultados y el empleo se mantuvo en Estados Unidos es algo raro normalmente cuando cuando la inflación está altísima es un contrasentido por las medidas de Powell sí entonces para mí el análisis que va a ser lo que va a ser raro en el mercado es eso que va a haber una caída fuerte de la inflación y el empleo ni se tocó entonces como las empresas siguen fuertes para mí todo lo que son mercados tradicionales van para arriba el oro la plata y el bitcóin van a tener un gran retroceso eso este mes hay que esperar qué pasa bueno pero espérame démele cabida a alguien más David muchas gracias y buen dato ese que están dando ok muy amable muy amable bueno pilas ahí con lo que dice David que es un economista gradado de Harvard hola mi amigo Hernán cómo le va aquí estoy con usted bienvenido Hernán me está escuchando Hernán a la una Hernán a las dos Hernán a las tres bye bye bueno mis amigos los continúo leyendo por aquí ya saben que les damos cabida aquí Carlos González dice profe pongo esto a presión de entrada y siempre me saca ok ya le di la respuesta Satoshi dice peligro está cayendo fuerte Javier Flores dice buen día profe sirve no sé si recuerda que Javier va montado en short a ver déjeme darle otra oportunidad a Hernán Hernán si está listo me escucha haga así con el dedo no Hernán no me está escuchando entonces ok lo veo haciendo un bien Hernán si no si no no le voy a dar cabida porque ya le digo una cabida y nada Luciano Góngora dice hola profe me gustaría que explique cómo traza el gráfico el triángulo uy ese es tan viejo economista tradiando dice es más que más profe buenos días en mi perspectiva la inflación va a bajar saquen sus conclusiones maníaco dice profe cómo puedo contactarme para una mentoría no doy mentorías papá es algo muy caro Víctor Hugo Bustillos dice hola profe cómo le va amigo mío Ariel Osvaldo Silva dice a ver Hernán dígame a ver déjame déjame darle una cabida a Hernán para ver Hernán está al aire cuéntame algo hola cómo le va profesor en realidad entré para ver de qué se trataba esta plataforma yo lo estoy escuchando usted a mí no si ahora si lo escucho ahora si pero no me muestre no me muestre el chicote porque pronto me va a por el ok no eso es todo no Hernán me está escuchando muy atrasado bueno continúo con las personas ya saben se pueden conectar mis amigos para que vean tecnología por aquí pues papá buenos días profesor ayer escribí sobre la CBDC usted como periodista sabe que la noticia se vende y se compra el rumor y en estos momentos sabemos que hay rumores de CBDC los bancos en problemas por las tasas de interés y los mercados anticipan una recesión sin embargo estamos comprando el buen indicador de empleo miren para los que se preguntan sobre el famoso CBDC o sobre las famosas CBDC Climaster ya voy con usted que estuvo hace rato ahí pendiente le voy a hacer un comentario miren que tuvo que hacer Nayib Bukele para implementar bitcoin en su país como moneda de curso legal debe haber un debate político ok que pasó Climaster porque se fue hermano mío Climaster espera Climaster ¿qué pasa con usted? Climaster está como aquellas novias que uno tenía cuando niño que le llamaban y colgaban cuando uno le escuchaba y colgaban la llamada fijo así está haciendo Climaster insista Ariel Jiménez dice ¿cuál rebote? lo que veo que quiere decir cayendo Ariel lo que dice usted es cierto pero yo ya gané en ese rebotico pequeño ¿verdad? es que eso es lo que a veces vamos a hablar con mi amigo Climaster hey buddy welcome ¿cómo estás? ¿qué tal profe? ¿cómo estás? bueno yo acá comparto una de sus opiniones en las cuales usted dice que el mercado ha estado cambiando ya no respeta mucho lo que son los análisis técnicos o los triángulos y creo que esto se debe también a recuerde que las ballenas son personas personas que comen y comen libros o viven y viven estudiando incluso yo siento que se manejan hasta más por lo que viene siendo las liquidaciones los libros de liquidaciones si usted se pone a ver cuando las masas entran ya ellos más o menos saben dónde están las liquidaciones y van a por ellos entonces eso nos da pensar que viene con el mercado porque podemos decir ok va abajo o va a bajar y actualmente hay un montón de short que si vemos los libros de liquidaciones desde antes de ayer se han aumentado los short y ya ellos lo saben entonces si ven ese dinero allí por así decirlo ocioso o dinero fácil para ellos que tienen grandes capitales que nos hace pensar a nosotros que no van a ir por ellos en un rebote en un rebote lo que usted dice está bien me dio Clickmaster y le voy a interrumpir por lo siguiente lo que usted dice está bien pero lo voy a invitar a que vea y a todos los que tienen esa forma de operar a que vean esas órdenes y verán que en algunos casos desaparecen antes de que el precio llegue allá porque también son puestas en trampa ya también son puestas en trampa y llega un momento mágico donde desaparecen porque la gente confía en todas esas cosas vean hay que pensar mal ¿listo? hay que pensar mal Clickmaster lo que usted dice es cierto y por eso es que hay que contrario a lo que dice Ariel Jiménez no Ariel Jiménez dice ¿cuál rebote? lo veo que quiere seguir cayendo hay que pellizcar cuando podamos hay que pellizcar o sea dio un rebotico donde a mí me dio el 10% el 11% yo lo agarro Clickmaster ¿de dónde está? en Venezuela ¿verdad? en Venezuela por ahora profe pero resido en Panamá ok bueno hermano mío un gusto tenerlo por acá hasta luego pórtese bien bye bye si alguien más quiere conectarse hágale Carlos Crisóstoro alerta roja dice Ricardo Cafarna dice profe usted sea grande quiero ser cuando grande sea quiero ser como usted hombre del futuro dice rebote del gato muerto ahí tiene el que le preguntó el que le preguntara al hombre del futuro ahí está rebote del gato muerto o sea que se cumple el hombro cabeza a hombro Sofía Quiroz dice hola profe que más Sofía Javier Amaya dice buen día profe muchas gracias Sofía Quiroz dice creo que va a subir Vladimelo dice Greg aquí presente intenté mandarle un super chat pero estoy en Chipre y mi teléfono es de España así que no me ha permitido pagarlo me hubiese gustado colaborarle cuento tan chino ¿no? no mentira Vladimelo bien gracias gracias por el intento Ramiro Bosque dice Greg saludos montado para arriba Niebla dice 25 BTC Ramón Blanco dice es que el hombro cabeza a hombro no está activado aún claro no apenas llegó a un punto para que se cumpla plenamente debe romper hacia abajo tenemos la formación miren además que eso no se cumple en cinco minutos eso lleva su tiempo para que la gente empiece a dudar miren está en el punto donde algunos minimalistas empiezan a o maximalistas perdón empiezan a decir no no va a pasar no que ahí siempre rebota y no sé qué más y puede que tengan razón el problema es que solo lo miran con el corazón y algunos empiezan a decir no eso va a romper no sé qué más puede que tengan razón el problema es que piensan con el corazón uno a esto le debe meter razón mis amigos y así como Ruggeri los argentinos saben a qué me refiero brincaron del 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 boca al river y nada como si nada ya o sea cambiaron de arriba para abajo en lo que hay que hacer si hay que hacerlo porque en donde está usted puede tomar la decisión que se dé en su momento ya ayer dio una yo saqué un parcial pero perfectamente ya me puede sacar el stop loss ahí en ganancia el stop en ganancia para no hacer un contrasentido el stop en ganancia y ya y se rompió abajo y y retesteó pues voy para abajo yo no tengo problema yo ni bajista ni alcista realista es que soy Leonardo de las aguas saludos profe quien quiera llamar bienvenido Cristian Andrés Sánchez dice hola profe al final no pegas una dice Cristian Andrés espérate ya va Gonzalo dame un segundo vea Cristian Andrés González voy a mostrarle lo siguiente usted cree que esto de ayer es no pegarlo Cristian Andrés 11% primero y luego un 8% usted cree que eso es no pegarle yo no sé Cristian Andrés la verdad es que no lo voy a banear para reírme de usted bueno voy a saludar aquí a mi amigo espérate un momentico Gonzalo I'm with you Gonzalo como le va bienvenido hola hola que más papá aquí estamos viéndolo háblame cuéntamelo todo mire para todos los que se quieran conectar deben escucharme no por el televisor para que no haya feedback ok me escucha Gonzalo feedback es esta demora en que él me escuche y responderme eso es como cuando usted le pide plata prestada a un amigo entonces demora en responderle Gonzalo está ahí o qué no Gonzalo está mandándole a un chat no se escucha pero no escucha usted aquí todos me están escuchando y todo el mundo escuchó listo bueno me avisa cuando no no se escucha se escucha o no a ver ahí pues yo sí lo estoy escuchando hermano mío bueno mientras soluciona mientras soluciona voy a pasarme a Elizardo ok mi amigo Elizardo Antonio de la Santísima Trinidad tell me cómo estás no joda porque uno si me escuchan bien y los otros porque tan demorados Elizardo estoy con usted Elizardo miren lo mejor que pueden hacer es hacerlo desde el teléfono porque va a ser inmediato para para la persona que estaba antes de Gonzalo desde el teléfono va a ser mucho más fácil ok que hubo Elizardo que pasó con usted no Elizardo Elizardo mal mal a los sigo leyendo Brian Apasa dice acabo de entrar en longa 5x con mucho riesgo pero no pierda no no corre el stop loss en caso tal bien espasa Ángel Fernández dice vete mañana sangrará entonces si no se adelanta antes hoy Raquel Sermone dice Powell va a seguir subiendo las tasas de interés eso dice no sé Raquel esto es herméticamente cerrado Carlos Crisóstomo dice lanza la wey no sé de qué me parece que está muy relajado Pablo Masaglia Joaquín Rich como va Julián Burgos dice es Hernán Emi se ríe Niebla dice buen día profe ah ya se están hablando de Hernán cuando estaba se está tardando demasiado en decidir vete si va a romper hacia abajo a los 27 va a tomar el tiempo Niebla va a tomar el tiempo suficiente para quitar bastante dinero a la gente porque ahí donde está aló aló me escuchan si ahí donde está es donde la gente entra con el desespero entra sale entra sale uy va para abajo me voy en short no va para arriba me voy en long no va para abajo y entonces ahí van limando cuentas papá ahí es donde hay que tomar una determinación si puede saque parcial y stop los a presión entrada y do whatever you want haga lo que le dé la gana y ya pero ahí la gente empieza a operar las velitas ahí o sea quien entró ahí en ese retroceso que tuvo hacia arriba aguanta el carro y si va a perder el stop loss piérdalo pero no se ponga a comprar y a vender y a comprar y vender listo Didier dice que se va Carlos Crisóstomo está Duracell el man a ver si Elizardo ya solucionó Elizardo espero que me esté por el teléfono levante la mano a ver si me está escuchando en directo ok me escucha ahora sí Elizardo hermano ustedes qué pasó con usted lo que pasa que yo no puedo no sé que tiene el teléfono parece que no puedo escucharlo cuando estoy en la transmisión desde aquí mismo bueno es que no lo paga completo Elizardo es lo que pasa déjeme 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 un momentito déjeme ponerlo pero ahora está bien aquí en la PC de YouTube a ver si lo puedo escuchar no no Elizardo ahora sí la escucho perfecto realmente no entiendo lo que me dice porque no lo puedo escuchar oh boy y no sabe leer los labios estoy por el teléfono pero no lo puedo escuchar oh boy ya intento subirle volumen no ok continuamos por aquí Brian no Brian Michelle Zapata dice profe lo felicito esta nueva modalidad es muy creativa y da dinamismo al canal gracias no he visto ninguna mujer en vivo y en directo no puro hombre y feo además todo no no hay ninguno que se salve Carlos Lisa MDO del grupo menudo clase Sosa dice profe soy el de Argentina el que dijo que iba a hacer a ver canal bajista hace unos días bien me acordé de usted ayer que el que me dijo que duplicara el canal y no sé qué más bien pelado lo felicito lo felicito pelado es que le decimos joven en Colombia yo sé que pelado para ustedes es calvo y tal Luis Vargas el tiempo es oro en Usacripto Raquel Cermoni dice Ramón Blanco dice los bancos están en riesgo porque no dan nada de interés a los depósitos Walter miren bueno dale continuemos Guillermo Pereira Chiva Inu dice vamos con Pepe Tudemun ok amigo mío Raquel Cermoni dice Pepe es una estafa no caigan en esa mentira vea ave María Guillermo Pereira dice profesor ya está demostrado en 12 años que Bitcoin previo al halving no va a bajar de los 27 mil si usted no cree una demostración de más de 12 años es su problema Guillermo Pereira a mí me perdonan ustedes cuando quieren interpretar lo que yo no digo ¿qué dije yo con respecto al halving Guillermo Pereira? si no está sucediendo si no estamos tan graves económicamente pues el halving va a ser normal fluido y va para arriba ¿verdad? pero Guillermo Pereira ¿qué tal que estemos en una crisis la inmunda? que Estados Unidos y el mundo esté en una crisis económica terrible y espantosa la gente va a tener porque salió el halving para comprar Bitcoin o va a tener para comprar atún Guillermo Pereira entonces antes de ser tan radical con lo que dice lea bien lo que estoy diciendo porque no estoy dejando entrever cosas y no estoy siendo muy exacto en lo que digo ¿ok? Toribio Barrios dice muy agradecido amigo Greg desde Venezuela Guillermo Pereira dice hay una línea de soporte un canal le dije un asiático lo demostró Eduardo dice buen día profe para cazar la mejor entrada está en gráfico de 3 y 5 minutos yo voy en log usted ya se volvieron unos zorros en esto si yo lo caso por allá abajito en un minuto Jorge dice aunque sea rebote el gato muerto se le puede sacar ganancias eso es Jorge hay que aprovechar cada cosita cada vaina loco eso es a ver si Elizardo Elizardo 3 la venganza esta es la versión 3 de Elizardo Elizardo hágame así me escucha Elizardo si me escucha levante la mano no joda a ver Elizardo de todo modo que no lo escuche les voy a decir mi parecer sobre Bitcoin bueno Greg yo le comenté que en Bitcoin por ejemplo yo chequeo el diario chequeo el diario me da mucha información en el diario entonces como yo vi ayer el cierre de vela diario que quedó en Bitcoin ya tiene tres días prácticamente Bitcoin afrontándome la caída entonces lo que me quiere decir que por la parte baja Bitcoin según los 20 yo no descarto que vaya a ir a tocar el soporte que antes lo tenía como resistencia que está entre los 26 400 y los 25 o 24 mil dólares no lo descarto porque será una zona bien importante que Bitcoin en el pasado la tenía como resistencia ahora la tiene como soporte entonces según la información que me está dando el diario la liquidez que está por los 26 mil 400 26 mil 500 aproximadamente indica que Bitcoin va a buscar esa liquidez antes de dar el nuevo impulso hasta los 31 mil 32 mil dólares para hacer un alto más alto que el anterior pero ahora mismo él todavía parece que no tiene la fuerza necesaria según los 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 compradores no están interesados todavía en esa zona según la información de la vela diaria que se ve porque ellos ahí si usted si nos fijamos en el volumen en un gráfico diario no vemos que está entrando volumen comprado o sea que la caída que estamos viendo ellos no no le están comprando eso es lo que no quiere decir que ellos están interesados en que el precio baje más hacia la zona de los 26 mil 400 y los 24 mil aproximadamente para entonces ahí comenzar a poner sus posiciones ese es mi punto de vista que yo veo ahora mismo realmente en el gráfico disculpe que no puedo escuchar lo que usted me diga lo voy a escuchar por el televisor cualquier cosa que usted me diga pero realmente quería darle ese punto de vista que eso es más o menos el panorama en general de lo que estoy viendo la caída ellos todavía no le están comprando no se ve realmente compradores entrando al mercado en posiciones si pudimos observar un pequeño rebotito que se dio ayer que era como algo esperado como lo normal que usted había dicho pero se ve que tiene debilidad porque ni siquiera llegó a la parte de arriba donde tenemos una resistencia en gráfico de cuatro horas que cuando perdimos ese soporte la resistencia ahora la tenemos en los 28 mil 600 aproximadamente porque si nos fijamos toda esa zona ahora antes era soporte el precio se mantenía ahí entre ese rango subía a los 29 mil de nuevo volví y bajaba pero no la perdía entonces al perderla el domingo esa zona nosotros lo que podemos observar que ahora la tiene como resistencia y ni siquiera estamos viendo que el precio se está acercando de nuevo a los 28 mil 500 28 mil 600 ni siquiera se está acercando lo que nos indica que esa área de interés en donde nos encontramos todavía no es atractiva para los compradores ellos parece están dejando bueno se le jodió la vaina a Lizardo Lizardo muchísimas gracias bueno ahí traté de ilustrar lo que decía Lizardo con la flecha mientras tanto muy buen aporte mi amigo sobre todo de esto de que el volumen va bajando mientras no hay interés y por eso es que la gente no está comprando las ballenas no están comprando en la caída Jorge dice aunque Charlie Axel dice profe ayer me dio muchos Longs Dogecoin y vamos montados en BTC ya ganamos profe saludos bien Charlie Axel lo importante es ganar lo demás es puro cuento chino Mimi miren estaba viendo y no tengo sino 200 likes ayúdenme por favor a completar 300 como mínimo 400 likes vean que le metí tecnología entrevista no sé qué más en vivo y en directo no no habladita en vivo y en directo donde se les ve la cara y nada estamos avanzando y ustedes ni un like me regalan hombre yo me lo merezco I guess Mini Andrew dice yo ganando profe de México Axel dice yo ganando de México Leo Podrido dice estoy siguiendo BTC en 5P BTC en 5P esperando para entrar subida subirá o bajará pero que se decida le toma tiempo de decidir para que la gente pierda plata en el camino Carlos dice ya ganando profe energía vital buenos días profe vengan vengan miren un poquitico aquí miren una vaina acá que no he mirado a ver oh es que ya voy a cumplir dos horas yo a CAC hoy tengo aquí un super chat de mi amigo Cripto Verde que dice lo vamos a publicar dice hola profe saludo desde Bogotá Colombia le saludo a otro youtuber y le colaboro con un granito de arena para que siga con su labor gracias Cripto Verde por su colaboración amigo mío gracias por estar con nosotros gracias por su colaboración y nada cuando quiera se vincule la transmisión ya sabe ya vio que yo los puedo tener aquí en vivo y en directo y se vincula la transmisión y escuchamos hablamos es bueno esto como me decía alguien aquí le daba muy buena dinámica al canal y para que no sean dos horas yo hablando solo listo Walter White Juan Tapia Full Biohack dice profe usted tiene el don de transmitir conceptos con seguridad después cada cual usa esos conceptos para operar desde lo que veo agarré los dos shorts del triángulo gracias totales gracias amigo mío y mi amigo Juan Tapia dice estoy de acuerdo con el Lizardo Walter White dice estoy de acuerdo con el modo es estoy de acuerdo con el monito ese va a llegar hasta los 25 mil él dice que de los 25 mil 500 24 mil sí o sea estamos hablando de que se completa el hombro cabeza a hombro que rompa es lo que dice Lizardo ok mis amigos creo que los leí a todos me queda por aquí Matías Capilongo dice ahí va el like desde Argentina vamos en short ok aquí tengo a Gonzalo no Gonzalo creo que es Gonzalo no clase Sosa la media bobadita hey clase Sosa conocido en el bajo mundo como Gonzalo cómo le va hombre cuéntemelo hola hola clase Sosa estoy con usted hola hola ¿me escucha? sí le escucho sí 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 bueno despáchese cuénteme cómo va cuénteme Macherano igualito a Macherano cuénteme todo bien acá estamos montados en el estamos montados en el live estábamos escuchándolo bueno dígame que ya me voy ¿cómo ve Bitcoin? ¿qué cree que va a ser? ¿qué está haciendo usted? sí sí hágale loco bien ¿qué va a ser esto? cuéntemelo no joda loco estamos escuchando a los muchachos y yo tengo una otra otra perspectiva también del mercado dígame a macro estuve escuchando a Elizardo que alcancé a escuchar que creo que los soportes diarios estaban ahí sobre la media puede ser lo que yo creo es que hay hay un gap todavía en los 20.000 que no se ha cerrado entonces está bueno tener esa información y yo sé que los gaps se llenan seguro porque lo he visto todo el mercado y las veces que he dudado me ha pasado que ha llegado hasta ahí entonces la gente tiene que tener eso en la cabeza que hay un gap en 20.000 por ahí que el precio va a llegar que no se apresura a entrar eso es lo que yo estoy esperando que ahora el semanal ya ha dado muchas ganancias a los long durante desde el comienzo del año y ahora ¿qué pasa? la gente que no entró va a querer entrar en long y entonces cuando entra va poniendo stop y va perdiendo stop a la baja va perdiendo stop a la baja va perdiendo stop a la baja al final llega a la zona de entrada y termina tradeando para recuperar lo que perdió entonces que no se apresure que el semanal tiene como 3 para 4 meses que cuando el semanal se esté girando cuando el R esté planchado abajo ahí hay que entrar ahí hay que hacer la compra fuerte ahí es donde yo estoy esperando pero clase Sosa por el momento yo creo que ahora es ir shorteando a la baja ir shorteando ir shorteando clase Sosa una pregunta ¿me escucha? a pagar más los los ¿cómo es? ¿me escucha? short es lo que desde mi punto de vista porque ya subió mucho ya dio 10 mil dólares de subida de una y y no y no o sea y no ha tenido retroceso ahora es el momento de retroceso miren lo que dice clase Sosa voy a tratar de ilustrarlo aquí ok dígame si me escucha con un sí o un no solamente dígame si me escucha clase Sosa con un sí o un no solamente no sé por qué la otra vez yo lo escuchaba a usted desde mire espéreme clase Sosa lo que lo que dice clase Sosa que si vas a llenar el gap es que haga que complete la cabeza la cabeza del hombro cabeza a hombro en el semanal eso le da más fuerza a mis argumentos y se cumple lo que dice mi amigo clase Sosa de ir a llenar ese gap en los 20 mil dólares que hay un gap ok clase Sosa me toca dejarlo amigo mío desde el directo desde el directo no lo escucho solamente lo puedo escuchar directamente de YouTube ok me toca dejarlo porque ya tengo dos horas y entonces mejor dicho tengo que ir a hacer el almuerzo sacar a los perros a pasear y todo Emilio Fernández dice que 24 mil haría el buen bruce usted es el mejor porque es el único que dice que lo importante es ganar y lo demás descuento chino total uy tengo a Maxi Maxi Maximiliano Pereira venga aquí Maxi como le va amigo mío cuéntemelo todo Maxi are you there Maxi se fue tengo a dinero cripto dinero cripto como estás dinero cripto hello deja el show súbete la minifalda hasta la espalda bueno nada me toca dejarlos entonces cuídense bien cuídense mucho que Dios los bendiga pórtense bien y hablamos mañana y me gusta que se conecten ya somos más personas suscríbase al canal comparte el video con un amigo y que Dios los bendiga y cuide su dinero bye bye chau 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 chau